Chupa Chupa Chiquititas Siempre chiquititas, chiqui chiquititas En mi corazón, chupa chupa chon Venite que soy este gran día, chiquititas Vieras que soy el nuevo día, chiquititas De nuevo muy juntos, chupa chupa chon Dame una A, chupa ya, dame una E, chupa C Dame una I, chupa chi, chupa chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada La alegría, chiquititas Y la magia que me da, chupa chupa chiquititas Siempre chiquititas, chiqui chiquititas En mi corazón, chupa chupa chon Venite que soy este gran día, chiquititas Que hace que soy el nuevo día, chiquititas De nuevo muy juntos, chupa chupa chon Dame una A, chupa ya, dame una E, chupa che Dame una I, chupa chi, chupa chiquititas Chiquititas En tu corazón, chupa chon Permiso No, Roña, no, no entres que no se ve nada Qué va a ver, fantasmas No, pero no sabemos lo que hay Este lugar estuvo cerrado mucho tiempo Es viejo, a lo mejor alguien entra y se viene todo abajo No, no creo El finado dijo que entremos Pero, chicos, por favor, este lugar Esta pared, a la calle ¿Qué puede haber? No sabemos Sí, parece un lugar intermedio Un lugar intermedio que no sabemos a dónde va Ustedes se quedan acá ¿Entienden? No se mueven Van a poner el mueble donde estaba Yo voy arriba a ver si veo de dónde viene ¿Sí? Sí Es una buena idea Y yo voy a salir a la calle Voy a mirar del lado de fuera, la cocina Ay, no puedo salir así Si Raúl me ve, pobre de mí Me voy a poner un gorro Eso es lo que voy a hacer Sí Sí Nacho, ¿no te animás a dar un paseo al más allá? No, no, gracias Vamos a cortar la rueda Chicos, yo no aguanto más Quiero ser que es del otro lado ¿Quién me acompaña? Yo Yo, yo A buscar linternas ¿Y las otras? Ustedes le comprogan a que no tengas a medio Y cuando vienen Los avisan, ¿está? Ay, pero qué divertido Sí, pero esto no es tan divertido ¡Ah, está jodiendo! ¡Está jodiendo! Ah, se la creyeron Ojo, no es divertido Esperen que llevo mi linter Sí, alumbrando ¡Hola! Nico, vos me trae a Piojo Y ustedes pongan el mueble donde estaba Sí, por favor Ah, claro Ustedes se van por el agujero Y nosotros tenemos que mover el mueble Ah, son vivitos Piojo, Piojo, me atacaron ¡Estoy herido, Piojo! ¿Qué te pasó? Una abeja me atacó ¿Cómo una abeja? No, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Te atravesó el zapato? A ver No, te debes haber clavado algo Era una super abeja Bueno, pará A ver Ahí, ahí sale A ver A ver ¿A dónde? ¿Acá? ¿Dónde te duele? Y decime dónde te duele Yo no veo nada ¿A dónde es? Ahí, ahí No, no, no sé Y así yo no puedo No, no, no sé No se puede mover, hijapos No, no No Acá hay nada No, pero esa es la puesta. ¿Cómo sabes? Porque tuve una intención. Intuición. O peor, por ahí, no tiene salida. No, mejor vamos por esta. Ah, porque tu puerta tiene una pinta de tranquila. No es mi puerta. Bueno, vamos por esta. No, espere, espere. Espere. Yo pienso que lo mejor es separarnos en su pueblo. Es verdad, yo me con Lucía. Sí, yo con quien voy. Con nosotros. Gracias, sí. Con nosotros. Con nosotros no, quise decir. Espérenme. Acá atrás. Él dice que vive solo. ¿A quién le tiene que haber traído todos esos libros, cubiertos, platos? Lo único que no tiene acá es un espejo. A ver, con esto. Ay, no. Qué suerte que con esto no me puedo ver bien. Soy un espanto. Lo único que me hace falta en mí acá es un peine. ¿Qué hacés? ¿Yo? Estoy buscando un peine. Se ve que hace tiempo que no lo usaste. Se ve que hace tiempo que no lo usaste. Lo único que me hace falta en mí acá es un poco que no lo usaste. Lo único que me hace falta en mí acá es un poco que no lo usaste. Lo único que me hace falta en mí acá es un poco que no lo usaste. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, por favor, no puedo creer. Bueno, bueno, chicos. Lo peor. Ya pasó. ¿Ahora? ¡Gracias! ¡Hay que empezar! ¿No te das cuenta que es un muñeco? ¿De qué me querían hablar? Sentate. Sentate. Llamaron de la escuela. Dicen que no estás prestando atención. ¿Vos sabés que la escuela sale muy cara, no? Y a la escuela se va a estudiar. Yo voy a estudiar cuando yo quiera. Y cuando no quiera, no. ¡Bárbara! ¿Te das cuenta, Marta? Cada vez está peor. Pero, hija, yo no sé francamente qué es lo que vos pensás que... ¡Basta, mamá, basta! ¡Ya estoy cansada de que él me rete y me grite! ¡Basta! Recime, vos te pensás que vas a arreglar todos con lagrimitas, ¿no? Con vos no estoy hablando. Estoy hablando con ella. Bueno, basta. Se terminó. Vos no vas a ningún lado hasta que yo te lo diga ni ves a nadie. ¿Está claro, no? No, no, es una exageración esto también. Anda a tu cuarto. Anda. Marta, que sea la última vez que me llamas la atención delante de ella. ¿Están todo bien, chicos? ¡Adiós! ¡Alucia! ¿Sí? Bueno, atrás ya no se puede volver. ¿Cómo? Solamente se puede ir para adelante. ¡Hay que buscar un voluntario! ¡Lucía! ¡Nille! ¡Y Sorcina! ¡Martina! ¡No, Lu! ¡No, ya no sé qué! ¡Ganá! ¡Pero pare! ¡Esto es horrible! ¡Yo no quiero! ¡Erené! ¡Eso es un asco! ¡Ay, ya! ¡Eso es un asco! ¡Ay, me maté! ¡Sí, me estamos en el chico! ¡Pero pare ya! ¡Porque no vengan a ser ustedes! ¡Vadme, María! ¡Vadme, tonto! ¡Ah! 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 Chicos. ¡Ah! Vengan allá. ¡Ah! 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 Se la puso rimana. ¿Está corcho? Corcho está arriba, la voy a buscar. Bueno, gracias. Belén, no podés huir. ¿Por qué no? ¿Por qué? Los chicos están limpiando su cuarto y quieren hacerte una sorpresa. ¿Estás segura que están en su cuarto? Sí, yo me siento a ser y no escuché nada. ¡Te podés callar, nena! Chicos, ¿me pueden decir la verdad, por favor? ¡Estoy tomando! ¡Señor! ¿Pero dónde habrá salido? Chicos, me parece que todo te hiciera como un boliche. Entonces, es que era la sorpresa de Megan. ¡Todo te ligadas! ¿Qué más sabía? Vamos a hacer una cancha de arte por todos los brazos y todos. ¡Ay, mejor que te ha quedado! ¡Vamos a ver qué hay arriba! ¡Vamos! 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 ¿Vos antes hiciste la casa? No ¿Entonces te ayudaron? Sí ¿Quién te ayudó? ¿Querés un poco? Bueno Qué rico El que te ayudó a hacer la casa ¿Es el mismo que te enseñó a cocinar? Sí Nene, no sabés decir otra cosa que no sea sí, no, sí, no Con Catra tengo conversaciones más divertidas Vos tampoco sos divertida Prefiero estar con Gianni y Gila ¿Eso quiénes son? Dos leones Y una mujer como vos Pero por suerte no habla ¡Mirá! ¡Mirá esto! ¡Otro cuarto para los centros! Sí Porque hay masa Sí Este puede ser nuestro refugio lejos de las tiritinas ¡Sí! 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 ¡Vamos! Deben haber llevado a vosotros Sí Eso que yo les dije a los chicos que no entrarán se los dije Bueno, Belén, pero entendés ¿A qué chico no le tienta el misterio de un pasillo oscuro? Veo que no solo a los chicos los tienta ¿A dónde irán? Enseguida te digo ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué? ¡Ay! ¡Pará! ¿Cómo sabés que estás entrando por la puerta correcta? Sí Tienes razón Voy policía ¡No! ¡Pará! 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 Porque estás eligiendo al Tum Tum ¿Y vos conoces algún método más científico para elegir? Sí De ti, Marín, te doping, hueco y para macar a ti, te eres juez Perfecto ¡Vamos! ¡Está mal, hermano! ¡Vaya! ¿Qué afuera? ¡Otro cuarto más! ¡Otro cuarto más! ¡Qué bueno! ¡Tenemos un montón de lugar! ¡Se nos solucionaron los problemas! Esto va a ser en el laboratorio Y el otro va a ser nuestro cuarto ¡Pará! ¡Ni lo sueñen! Este va a ser nuestro cuarto Todas las chicas en la misma habitación no podemos estar ¡Ech! ¡Te callas! Este va a ser nuestro cuarto O sea, el de los machos Sí, el otro va a ser mi laboratorio Sí, eso ¡No paren! ¡Nosotras también tenemos derechos! Ustedes tienen derecho a cerrar el pico Vos, Lucía, si querés hablar, pero no le hagas caso, está pirado ¿A quién le des inspirado? ¡A vos! ¡Tenés que inspirar! ¡A quién me lo des inspirado! ¡Me parezco a ti! O le dije que no entraran al túnel Perdónanos, Belén Lo que pasa es que tenía mucha intriga Y... Dale, ¿nos perdonás? Sí Me queda otra alternativa ¡Ay! ¡Belén! ¿Viste cuánto espacio que hay? Ajá Parece que Vega nos dejó una linda sorpresa ¿Dónde están nosotros? Chicos, chicos, por favor, yo tengo miedo ¡Vuelva! Vamos a seguir, chicos Estamos caminando en círculos ¡Qué decís, carados! Yo no me asusto dos veces por la misma cosa Maracov cho, maravillo tiene razón Esa rica ya la pasamos como diez veces Claro Además, acá estaba la rata No, 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 no está la rata en la soga Y tampoco están los cuadros Eso es lo que no entiendo Bueno, entonces volvamos, por favor Por nombre, Pato, querés volver? Estamos caminando en círculo, ¿entendés? Me llamo por allá No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 El que tiene que dormir con los enanos es él, él es el nuevo chivo. No, vamos a hacer algo justo. ¿Qué? Un sorteo. No, no, no me miréis con esos ojitos y esas caritas porque no vais a pasar, no y no. No, 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 no. No somos bebotes, Averio. Queremos entrar en ese montón que están. Yo quiero conocer. Pues no, cuando digo que no, no es que la palabra no nos lo entendéis, no. Mira que si no le digo a todo el barrio que te teniste, ¿eh? ¿Qué dices? Nada. Nada. Ah. Ah. No, 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 no. Entonces no me amenaces. Este es mi puesto y yo de mi puesto no me muevo porque Belén me dijo que no me... El piso... ¿Dónde está Barbie? ¡Sí, era peligroso! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hala, dime! ¿Dónde están los demás? Están adentro. Un lugar espectacular. ¡Espectacular! ¡Niños! ¡Pero niños! ¡Cuidado! ¡Vamos siempre! ¡Pero esto no puede marcharse así! ¡Puede haber algún peligro! ¡No pongas esas ganas! ¿Cómo lo voy a dejar que se muestre? ¡Peligro! ¡Llego hasta por la puerta derecha! Barbie, ¿qué pasó? ¿Otra vez te peleaste con... con el novio de tu mamá? Sí. Sí, pero... Esta vez me escapé. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Me quieren tener encerrada, corcho. No aguanto estar ahí adentro. Ese tipo me tiene harta. ¿Pero no... no probaste hablar con tu mamá? ¿Para qué? Decime, decime, ¿para qué? Si estás ciega y sorda. La única persona que escucha... es ese tipo. ¿Y ahora qué pensás hacer? Irme. Irme, no me queda otra. Corcho, por favor, te lo pido, ayúdame. Ayúdame, no quiero volver a mi casa, no quiero. Por favor, quédate tranquila. Yo te voy a ayudar. Pero esto... Pero esto es enorme. Es una bendición del cielo. Belén, ¿por qué nosotras no podemos? Nosotras también, Belén. Pero a mí me gusta poderme encercando a nosotros. Claro. Esto no es lo muy chiquito. Está horrible dormirse en el camión. No, Belén. ¿Pero qué pasa que queremos dormir con Laura? Se les va a tocar. Perfecto. Bueno, voy a hacer el sorteo. Venga para acá. ¡El sorteo! Escuchen. Todos sacan un papel. Yo voy a sacar por corcho. El que saca círculo se va... No, pará, pará que te explico. El que saca círculo se va con los otros nenes, con los más chiquitos a la otra parte del hogar. ¿Estamos? Sí. Ahora sí, mosca. Vamos. Saquen. Ahí está. ¡Cruz! ¡Cruz! Bueno, perfecto. A corcho también, cruz. ¡Cruz! ¡No, yo no quería sacar este! ¡No! ¿Por qué? No, pero tengo círculo. No, ¿por qué? No, pero él tiene que ir a dormir. ¡Patricio! ¡Porque es el nuevo! No, ¿y qué tiene que ver que sea el nuevo? Esto es por sorteo, no por antecedentes. Así que, escúchame. Mejor que Patricio te haya tocado con ellos y si te integrás con los nuevos chicos. ¿Está bien? ¿Sabes lo que dice acá? ¡Que yo soy el único nabo! ¡Ronia! ¡Ronia! Yo no sé, francamente, si tendríamos que haberle gritado así. Marta, por favor, otra vez siempre con lo mismo. ¿Por qué no te das cuenta que esta chica no entiende nada? Ni nadie. Bueno, no. Bueno, no. Yo creo que hay que hablarle a la gente. ¡Pero si no escucha a nadie! ¡Esta nena está muy rebelde! Pero, Aníbal, es una adolescente. Es la edad. ¿Qué querés que haga? Además, bueno, yo creo que esto no es muy fácil para ella. Franca. ¿Dónde está el... ¿Cómo se llama el encendedor? Ah, acá. Acá está. Dejame hablar a mí. ¿Sí? Yo soy la madre y yo sé que me va a escuchar. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Hacé lo que vos quieras. ¿Pero querés que te diga una cosa? ¡Yo tengo razón! Vos tenés un mal humor. Barbie se escapó. ¡Bien! Así los grandes no van a entrar nunca más. ¡No van a entrar nunca más al hogar! ¡Chicas, por favor, abran! ¡Soy yo, Sol! ¡Chicas! ¡Abran! ¡Ay, gracias! ¿Para qué traes eso, Sol? Para encontrar nuestro propio lugar secreto. ¡A picar la pared, Sol! En una de esas corcho te cambia. No, ¿te pensás que le va a gustar dormir con los enanos? Yo ya estoy frito. ¿Y si intentan meter otra cama? No, no entran ni a palo. Pero no me interesa. Son todos unos tarados. ¿Son tus amigos? No, no son mis amigos. Te juro que no les voy a dar nunca más bola. La única amiga que tengo ahora sos vos. ¿Yo no era tu novia? Eh... Sí, pero también sos mi amiga. ¿O no? Hola, chicos. Acá vive una tal Lucía, ¿caya? Eh... Sí, es ella. ¿Para? Tomá, te mandan esto. Lucía, ¿quién te lo manda? Mi abuela. Lucía, abrilo. Dale. Guau, es re parecida a vos. ¿Qué dice? No me olvidé de vos. Pronto vamos a vernos. Tu abuela. Lucía, la momia te quiere ver. Abuela. Bueno, tu abuela. Roña, ¿podemos hablar? No. ¿Por qué no vas a hablar con los chicos que son tus consentidos? ¿Vamos, Lucía? A ver. Dale. ¿Y nosotros podemos hablar? Ahora córranse, que voy a empezar a picar. ¡No soy! ¡Yo quiero picar primera! Nadia, yo soy la mayor y yo voy a empezar. Nadia, anda a abrir en vez de molestar, ¿crees? Gracias. ¿Quién es? Nosotros. Rápido. ¿Qué van a hacer con eso? Vamos a encontrar nuestro propio lugar secreto. ¿Estás loca, nena? Eso da al aire libre. Lo único que vas a encontrar es un buen golpe. Te vas a caer al patio. Pero no podemos dejar que siempre los grandes nos ganen. Es verdad, Nicolás. Algo tenemos que hacer. Yo tengo una idea. ¿Está mejor? Sí. Sí, gracias. Papi, ¿qué cara? ¿Te pasa algo? No me digas que te volviste a pelear con tus viejos. Sí. ¿Y esa muñeca, Lucía? Me la mandó mi abuela. ¿Qué? Elena. ¿Pero dónde está? No sé. No me puso nada en la cartita. ¡Lucía! ¿Qué haces hablando con estos tarados? Ah, dale, Gil. ¿Seguís enojado por lo de la pieza? ¡Sos un mal perdedor! ¡Ustedes no me hablen nunca más! ¡Ya no son mis amigos! Ay, ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés por qué vos estás así? Porque estás muy calentito, nene. ¡Correte! Calentito van a estar ustedes cuando vean el desastre que le dejaron los chiquitos arriba. ¡Viva! 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 Belén, no podés seguir enojada conmigo de esta manera. Yo a vos no te hice absolutamente nada. ¿Por qué tenías el reloj de Alejo? ¡No es el reloj de Alejo! Belén, este reloj es mío. Mi hermano tiene uno igual. ¿No te pusiste a pensar dos minutos en eso? Mi papá nos regaló el mismo reloj a Alejo y a mí cuando cumplimos 18 años pensando que con eso nosotros, no sé, fue un símbolo de unión. ¿Sabés qué soñaba mi viejo pobre? Soñaba que... que él y yo estuviéramos juntos toda la vida. Juntos, bien, bien unidos, ¿sabés? Es un sueño que nunca pudo cumplir. Yo no... No sé, no entiendo, no entiendo. No, 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 Belén, soy yo el que no entiendo. Soy yo el que no entiendo. Explícame, por favor, qué fue tan grave, en qué me equivoqué yo para que vos no confíes en mí. en qué me puedo haber equivocado que haya sido tan, tan grande, no sé, tan grave. ¿Eh? ¿Te puedo pedir un favor? Andate de casa, Belén. Te pido, por favor, andate de casa. Yo no puedo hablar así. ¿Eh? No, no me siento bien. ¿Qué es esto? Miren lo que nos hicieron. ¡Mi ropa! ¡Estaba toda planchada! ¡Está cerrado! Chicas, abran la puerta. ¿Pero cómo? ¿Ustedes no querían irse? Bueno, váyanse y no vuelvan más. A partir de ahora, los de arriba son nuestros cuartos. Sí, y todas las cosas que están acá van a ser para nosotros. Pero no nos podemos ir todavía, tarados. El lugar nuevo no está listo para vivir. Lo lamento tanto, tanto, pero acá no van a entrar más. Los bures en Altecris. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Como tal, tan viejo y desa, ya. Ya, 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 ya. No me importa lo que has escrito en tu historia Así que tú estás aquí conmigo No me importa quién eres O dónde estás Esos señalos de porquería Si los agarro, los mato A mí me arrugaron toda la ropa Bueno, pobres A lo mejor se sintieron celosos ¡Cortala, nena! ¿Siempre me vas a llevar la contra, vos? Perdóname, no te enojes Yo voy A lo mejor es carta de Jimena Hola, ¿lo puedo ayudar en algo? Sí, vine a buscar a Barbarita No, ella no está Así que... No me mientas porque yo sé que está acá Espere ¿A dónde va? De acá no me voy Hasta que ella no aparezca Vale, dije Sacá la mano, moncoso ¿Qué está pasando acá? Pasa que estos maleducados No me dejan pasar Y yo sé que mi hija está aquí Voy a revisar toda la casa Un momento, Barbarita no es su hija Me parece que no es un asunto suyo Pero este lugar sí lo es Y ya escuchó a los chicos Barbarita no está Así que váyase ¡Belé! ¡Despítenle a los chicos que no entre más a nuestro cuarto! Barbarita y Corcho, ¿se puede saber qué hacen ahí? Barbie, vamos Vamos, Barbarita Usted es una mentirosa Yo le puedo asegurar que si vuelvo a ver que usted se acerca a mi hija O cualquiera de sus chicos Los voy a denunciar Vamos, Roberta ¿Cómo llegaste acá? ¿Te escapaste? Sí ¿Tu mamá? No Mi mamá se murió No se murió La mataron ¿Qué? Sí Unos hombres Nos siguieron Nos encerraron con el auto Y Mi mamá no pudo escapar Mi mamá me gritaba que me vase Y que corriera Yo no quería dejarla Yo quería quedarme con ella Pero Pero los hombres empezaron a disparar Y Perdóname Yo nunca lloro Lo que pasa es que esa es la primera persona que le puedo contar esto Belén, ¿no podemos ayudarla? Si la mamá de Barbie no quiere, no podemos hacer nada Ese tipo es una porquería Chicos, ¿qué hacen? Nos mudamos a los puertos nuevos Pero todavía no están listos Pero las chiquitas no nos dejan entrar al otro Nico y Nacho también nos rejaron ¿Qué? Sí, nos tomaron los cuartos, Belén Esperen acá Eso lo vamos a ver Sí, nos tomaron los cuartos, Belén ¿Qué es esto, chicos? Estamos defendiendo nuestro derecho de niño. Es verdad, Belén. Todos los pasan por arriba. Pero no se dan cuenta, chicos. Esto es mejor para todos. Si los grandes se van a dormir allá, ustedes van a tener su propio lugar. Van a estar cómodos sin que nadie los moleste. Eso es eso de los grandes. A ver si los convencés. Sí, Belén. No es justo. Bueno, chicos, el lugar nuevo va a ser para problemas, lo clausura y listo. Y todos, grandes y chicos, se quedan sin su propio lugar. Bueno, está bien. Nos quedamos arriba. Belén, afuera hasta la altura, señora Viga. Por fin nos vamos a ver las caras. Belén, tiene mucho miedo. Sí, es re mala. Chicas, no va a pasar nada. Sí, bueno, mujer. Y sí, tiene cara... Y sí, se quemó así la microca. Ay, no, no. Bueno, por fin le vamos a conocer la cara a la señora Vega. ¿Helena? Sorprendida fue la enfraga.